Caminando y pedaleando, así comenzó la celebración del Día del Maestro en Urrao, que también generó espacios para la danza y los aeróbicos en la Casa del Deporte. Una ocasión que se aprovechó para la integración de al menos 400 docentes, mediante varias actividades programadas, entre ellas una jornada deportiva. Para nosotros es muy importante resaltar la labor del docente, sobre todo en nuestro municipio, que sabemos todos que tenemos una zona urbana, pero también que tenemos una zona rural dispersa, bastante alejada. Entonces el día de hoy, en horas de la mañana, realizamos actividades deportivas, con el apoyo de la Dirección de Deportes y Cultura, y diversas actividades con las cuales los profes se sienten muy identificados. Fue la unión y el compartir de diversos docentes que asistieron, tanto de zona urbana como rural. También entre ellos se encontraban madres comunitarias o de la primera infancia, e incluso quienes durante años ejercieron en el magisterio y se jubilaron a través de tan loable profesión. Me parece súper importante a nivel personal, de que nos tengan en cuenta para estas cosas, porque nosotros trabajamos en nuestras casas, pero no tenemos como tiempo, ni tiempo para las familias, no tenemos mucho tiempo para muchas cosas, para divertirnos, para convivir con los demás, para compartir, y esas son oportunidades que nos han ofrecido y están muy buenas realmente. También pues tratando de que le demos una altura a ese bienestar docente, que el docente no solamente se va en las aulas, sino que también tenga espacios diferentes, como en el día de hoy. Eventos que desencadenan tras de sí gran cantidad de impactos positivos, debido a que esto permite el transmitir de saberes y experiencias, la sana convivencia entre los que hacen parte de este gremio, aparte de velar por la salud mental de quienes forman los niños y jóvenes para el futuro.